Hola que tal gente de youtube, hoy día de hoy voy a hacer un nuevo video En esta ocasión estoy con la recompensa de mi FUT Champions Y mi Division Rebels Vamos a verlas, en esta ocasión no voy a agarrar monedas Voy a agarrar los sobres transferibles Porque no quiero tener jugadores transferibles Guardados para toda la vida que nunca utilizo Clasificación 1 De mi División Y vamos a la recompensa de FUT Champions Hice oro 2 igual que la semana pasada Estuve más cerca de oro 1 esta vez Espero que me salga algo bueno Sobre todo en estos rojitis Vamos a darle Esta semana hay muchos jugadores buenos Siguradson, me parece bien Es un mea 86, tengo que ser y tiene bastante tiro 4 skills supongo Uff, 3 skills eso Uff Pero por lo menos está mejor que Vampir Sin que Vampir tiene 4 Bueno Por lo menos es un mea 86 Siguradson Y Esto ya es pura Pura Basura Casi Costic Me podría venir Bien porque estoy usando una Mundes Pero no Dudo mucho que sea mejor que Ala Tiene Ah No tiene nada de defensa Poco físico Mucho regate Pero vamos a ver Más o menos de fuerza Nada de físico Nada de físico Pero bueno Y Vampir Casi que Vampir Casi que Vampir Una leyenda Dura edición Dura edición No corre nada Percy Crecóstico No me gustaron esta semana los rojitos Me fue mejor la semana pasada con el Jovic y el Berratti Vamos a los sobres Voy a abrir los sobres de una vez Aunque según este El menú El día de mañana va a salir algo El día viernes Pero voy a abrir los sobres de una vez No tengo un patch en abrir los sobres de una vez No con duda Puedo sacar algo en el que Lo que voy a hacer el viernes Así que voy a abrir Ray Charlison Nada muy allá Hamoma Aguilar Estos sobrecitos son Creo que estoy esperando Solo en los sobres Tochitos Aquí otra vez Algo Pozuelo Pozuelo que es A todas las penas Se vende este pozuelo Upgrade Packs de oro especiales Y los mega packs Vamos a ver si sale algo en estos sobres Chicos Y creo que no Que nada Con las monedas que tengo Tengo medio millón Estoy No sé si mejorar el equipo que tengo Que es una bundes Podré comprarme algunos jugadores Más o menos interesantes Puedo esperarme y comprar alguna leyenda Estoy en duda chicos Así que si Pues Pueden comentar con un jugador de medio millón Que valga la pena de bundes Uff Caminante chicos Caminante O sea Español Isco Uy Silva No está mal Pero Pero tampoco es nada muy allá Vamos a ver si sale algo adentro Papu Gómez Silva Dos flores que se venden Ahí ya con algunas moneditas Fabra Luxo Sobre 50 Megapacks Megapacks Vamos a ver con megapacks normal Luego digamos Megapacks especiales Estaba bien ese David Silva Eh Panelía 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 Savage Sí Savage El cual sea Esa nacionalidad Ya sabes que no puede ser muy bueno De Montenegro creo que el único panel es Savage Y de hecho creo que es de los pocos jugadores que hay de Montenegro Uh Caminante chicos otra vez Se viene otro caminante Vamos a ver que es Normalito Brasileño Caminante brasileño Alexandro Alexandro Chicos Alexandro Creo que Alexandro está mejor que Que Silva Alexandro incluso estuve pensando en comprármelo Porque Para hacerle competición en una League One con Neymar Ahí tenía unas ideas Uy Super Nada mal Este sobre me gusta Este sobre me gusta Uniforme de la lluvia Que Descartamos Vamos con el último Megapack especial Por lo menos creo que De todas con las 100.000 moneditas Uh Y otro caminante chicos Dos caminantes seguidos Pero este sea caminante Y Caminante normal Español otra vez Portero De Gea De Gea De Gea De Gea De Gea chicos De Gea todas esas monedas De Gea se respeta De Gea es un caminante Media 91 Tres caminantes Chicos Increíble Estas recompensas Fueron mucho mejor Al final de lo que yo esperaba Tres caminantes No está nada mal Y luego uno de Gea Podría usarlo en una Premier Pero Mejor me lo voy a guardar O no sé La verdad no sé Lo voy a vender Bernardo sirva también En el sobre Nada mal Y que Repetidos Nada Bueno chicos Hasta aquí estará el video de hoy Con las increíbles recompensas Que me han salido Dejen su like Comenten Y suscracia para distribuirnos Más videos chicos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!